¡Suscríbete al canal! Y además Luis es el que a mí me consiguió introducir a un personaje que quiero que conozcáis ahora también. Un señor que es un crack en la radio argentina, Alejandro Dolina, y que Luis a partir de su amistad también con él nos va recomendando a todos. Y todos vamos cayendo en sus garras. ¿Por qué pasa eso? Fue una amistad que nació de la admiración. Yo escuchaba el programa de Alejandro primero y dije, ¡guau! Esto es de lo mejor del mundo. Después llegué a sus libros, después llegué a su música, lo que él escribe, lo que él compone, y tuve la oportunidad de conocerlo en persona, de ver el programa en directo. Y por ahí fue surgiendo una relación, una amistad que nació primero de la admiración más absoluta de mí hacia su trabajo. Como fan, como fan. Como fan absoluto. Creo que ahora hay una buena amistad, le acompañas en sus viajes cuando viene a España, también visita su programa en Argentina. Te he dicho cosas muy bonitas de él. Has dicho, Alejandro es amante de la filosofía, de la mitología, de la historia, amante de las letras, amante del arte, de la poesía. En una palabra, Alejandro es amante. Es así, es así. Es amante. Estaría guay que pudiera venir y conocerlo. Sí, pues mira, está en España y quiero que conozcáis a Alejandro Dolina. Por favor, adelante. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted en este medio de la televisión tan luminoso, tan ruidoso? No lo sé. No lo sabe. Cuando vive usted... No sé cómo estoy en general. Claro. Tengo personas que me lo dicen. Ya. Tengo personas, no digamos que contratadas, pero prácticamente. Entonces, cuando me encuentro en la duda de no saber si estoy contento o triste, les consulto. Vale, muy bien. Me han dicho que me mienten. Vale. Buenos amigos, ¿no? Sí. Está usted en el Olimpo de la radio de UBOR en Argentina. Hace un programa diario. ¿Desde cuánto hace que emiten La Venganza será terrible, se llama? Hace 30 años. 30 años. Justamente está saliendo un libro conmemorando aquellos infaustos acontecimientos. Usted empezaría con cuatro, ¿no? Con cinco, con menor. Sí. Sí, confirmado. La verdad es que los que nos dedicamos a esto, y alguna vez lo hemos visto, y Luis, como decía, nos introdujo en ello, no salimos de nuestro asombro. O sea, que haga usted un programa acompañado de muy poca gente, con sus hijos que son músicos también, pero poco más. Todo improvisado, ¿no? Allí no hay ni un guión, casi nada. Casi todo. La improvisación, en realidad, como los músicos saben, no es tal. No es tal, porque cuando la improvisación no sigue ningún protocolo, ni ningún patrón, ni ninguna regla, entonces es delirio. Ya. Y aquí hacemos más o menos como los músicos. Tenemos ocho compases y ya sabemos cuál es la secuencia, y sobre esas escalas improvisamos. Quiere decir que no es que lo traigamos aprendido de casa, pero sí. Está todo por ahí en la cabeza. Pero sí, está todo por ahí. Hay una lógica de la improvisación. Se trae olvidado de casa, yo creo. Se trae olvidado. Yo lo traigo, claro, olvidado de casa. Algunas personas tienen escrito todo el cuerpo con las cosas que van a improvisar luego. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, usted le da una lógica, porque claro, vive de esto y ha conseguido armar una tesis, pero a cualquier otro cómico o compañero le explota la cabeza, Luis. Plantarse en un micrófono durante 30 años, dos o tres horas diarias. Eso es, eso es. Yo creo que te escuché a ti, Alejandro, decir que hay que prepararse durante 40 años para hacerlo y luego prepararlo cinco minutitos antes. Pero uno lleva una vida de preparación. En la improvisación lo que pones encima de la mesa es la mochila, lo que hayas llevado tú en la mochila de tu vida, tienes ese momento y lo sacas. Y si vale la pena, vale la pena. Y si no, no. Oye, Alejandro, ¿tú sabes lo que has llegado a decir en tu vida? No, imposible, ¿no? Lo que he llegado a decir. Sí, todo. No me diga que me va a culpar de frases ajenas. No, de sus frases. No, no, culpar no. Por ejemplo, usted ha dicho sobre la vida y el fútbol. La vida es mucho mejor que el fútbol. Vamos a decir esto, no hay más remedio que admitirlo. Por muy futbolero que uno sea, la vida es mejor. El amor es mejor que el fútbol. Mira que a mí me gusta mucho el fútbol. Sigue ahí. Esa frase no parece tener mucho sentido, salvo que uno esté hablando acerca de la futbolización del universo. Esa frase no parece más difícil. Esa frase no parece tener esta cosa. No, no, antes de... Pero hacer depender nuestras alegrías y nuestras tristezas, de cómo salga el Osasuna, es un poco... A no ser que seas de Pamplona, claro, ¿no? Sí, claro. Oye, ya has dicho del orgullo, Dolina, del orgullo. Si no podemos enorgullecernos de lo que hemos hecho, que nos quede por lo menos el orgullo de lo que no hemos querido hacer. Bien. Le gusta, ¿eh? Sí, pero no le diré nada siguiendo la pauta de la frase. Esta es muy bonita. Mira, tiene razón usted un amante. Solo existe el amor. Las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo. No está mal. ¿Eso es de joven o de mayor, esa frase? No tiene edad. No lo sé, no lo sé. Yo creo que este universo en que nos toca vivir tiene pocas buenas noticias. Ya. En general son todas malas. Dos de las más importantes son el arte y el amor. Sí, ¿eh? En el orden inverso, me parece a mí. Sí. ¿Cuáles son los temas que más recurrentemente van saliendo durante las emisiones de la venganza? ¿Hay un baremo de eso o es incalculable? No, no. Pero en general hay dos partes. Una que es histórica, cosas que otros han dicho. Sí. Y otra que también son cosas que otros han dicho, pero que parecen improvisadas, son humorísticas. Y allí hablamos de personas que habiéndose cortado la luz de su apartamento, están acostados con su mujer y la mujer les pide que salgan a ver si el corte general o si es de su casa. Sí, eso es verdad. Y luego vuelven y se equivocan de departamento y se meten en la cama con otra persona. Ese es un tema. ¿Esto ha pasado? Es decir, todos los días hablamos de ese tema. Hablamos también... Con la ilusión de que se produzca alguna vez, ¿no? Hablamos también de cómo sostener una mentira. Por ejemplo, uno conoce ocasionalmente a una mujer y porque sí, a lo mejor uno está vestido de blanco... Y la mujer pregunta, ¿por qué está vestido? La que uno dice, soy médico. Pero las cosas avanzan y quedamos en salir y nos vemos, pasan las semanas y uno sigue siendo médico. Y la chica empieza a preguntar cosas, nos dice que su hermano está un poco enfermo, lo visitamos, le damos palabras de aliento y seguimos diciendo que somos médicos. Hasta que uno se casa y se recibe de médico. O sea, la mejor manera de sostener una mentira es convertirla en verdad. Ese es otro de los temas. Qué bueno. También sale mucho ese tema. ¿Cuál es la última mentira que has dicho tú, Andreu? Una gorda buena mentira que hayas dicho. Buenas noches. Pues lo... Porque en realidad no son buenas. Lo mejor que puedes hacer por esa mentira... Las vas a hacer tú buenas. Claro, es luchar para que esas noches sean buenas. Y creo que lo conseguimos, ¿no? ¡Guau! Ven, ven, mira. Es que ya ha conseguido, Dolina, meternos en esa letanía. Es como una liturgia, la improvisación, humorística, pero no buscando el chiste, sino la reflexión. Eso es la venganza, será terrible. Acabas en casa que crees que eres mejor persona. Eso lo consiguen ustedes. Crees que eres más listo. Luego eres el mismo tonto de siempre. Como oyente digo, ¿eh? Pero se consigue eso a través de ese programa. ¿Qué consigo? Sí. No, que yo digo que consiguen eso. Que tú te crees, joder, estás ahí bien y soy listo, estoy entendiéndolo todo. Yo no me creo eso y la gente tampoco. ¿No? Bueno, tú has dicho. No, pero Andreu creo que se refiere a que el oyente así lo percibe. El oyente se siente inteligente. Bueno, está en la trama esa, ¿no? Bien, está en el juego. Siente una persona, dice, qué bien, lo estoy pasando. ¿Se siente él una persona así o siente que uno lo ve? No, el oyente ya se sentía una persona inteligente antes de escuchar el programa. Ya. ¿Parecerá Andreu no? Es verdad. Yo no mucho, la verdad. ¿Cómo nos ve a los españoles, Alejandro? Sea sincero, esto es un canal de pago. ¿Cómo los veo? Sí. No los veo de una manera unívoca. Ya. Salvo los locos ven a los españoles como si fueran una sola cosa. Ya, ya, ya. Los veo así, en esta misma sala. Ya. Hay personas jóvenes, personas mayores, personas aburridas, personas un poco divertidas, personas de izquierda, de derechas, personas que jamás han... De derechas no sé, muchos sé, pero bueno. No hay un patrón. No, no hay. No existe, ¿no? ¿Cómo? No existe el patrón nacional. O sea, Argentina... Esa es una mitología que hace falta a veces para que los estados nacionales puedan generar entusiasmo. Cuando no, utopía. Debemos creer que somos de una determinada manera y que somos reconocibles a golpe de vista. He ahí un español. No es tan fácil, creo yo. Ya. Ni siquiera es fácil que a uno lo reconozcan en la casa. Claro. Por suerte tenemos algunos rasgos distintivos. No muchos. Sí. Que hace que cuando toquemos el timbre en nuestra casa nos abran la puerta. Así son los pueblos. Claro. Se parecen todos muchos, especialmente en la aldea global. Pero es necesario que tengan un poquitito de condimento, de pimienta. Lo personal que puede poner un músico a estas alturas de la vida musical es poquito. Ya. Y lo personal, los rasgos distintivos del español como del argentino son poquitos. Y generalmente me gusta buscarlos en sus artistas. Ya. Yo diría, yo diría que el rasgo distintivo del argentino podría estar dado por el tango y la literatura gauchesca. Sí. El español, que es más rico en ese sentido, tiene en cada región un acorde, una sucesión de acordes que cuando lo oímos, por ejemplo, tocamos un acorde de mi mayor y luego un fa mayor. A ver, ¿puedes tocar un mi mayor y un fa mayor? Estoy intrigado ahora, ¿eh? Estamos en España. Claro. Mi mayor y fa, ¿eh? ¿Hay un acorde argentino? Bueno, podría ser, pero es un acorde hijo de muchos de estos y de muchos otros. No será mi menor, no. Puede ser el mi menor. En argentino menor, no. Yo creo que sí. Yo creo que el mi menor, el re mayor y el do mayor y el si séptima nos dan una cosa argentina. A ver, ¿cómo es eso? Mi menor. Mi menor. Re mayor. Do mayor. Si séptima. Bueno, pues... Como magia, casi, ¿eh? Claro. Y eso sucede en la venganza que, por cierto, estaremos en septiembre, los días, lo tengo apuntado, 13. Realmente apunté 13 en las dos manos, pero son 13... Estaremos dos veces en septiembre. Y te salió el día 33, un día que no existe, ¿no? 13 y 14 de septiembre, las entradas están ya a la venta, en tiquetea, pónganse ya... Impaciente e impaciente. Claro, claro, claro. 13 y 14 de septiembre, en la sala Galileo Galilei, en Madrid, y las entradas están en... Mira, aparte de que me ha encantado que vinierais, ojalá... Aquí, en España, Piedraíta forma parte del staff de la venganza terrible. Desde luego. Como todos. No, desde luego, parecen ustedes un matrimonio. Si hemos conseguido... Yo lo conocí en unas citas ciegas. ¿Sí? Sí. Pues vaya desilusión, ¿eh? Sí. Si conseguimos que ustedes se interesen un poco, solo un poquito por Dolina, habremos conseguido también algo muy importante. Y además, gracias por venir. Que lo pasen bien. Gracias, amigos. Ahora volvemos. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.